A esta fiesta, cuando empecé a hacer mis primeras canciones, vine a presentarlas y en aquel momento las recibieron con mucho amor y con mucho respeto, con mucha atención. Y eso es lo mejor que le puede pasar a una persona que quiere decir algo que es importante para sus sentimientos. Esta es una canción nueva, pertenece a mi disco nuevo y es una de las canciones más importantes para mí. Y agradezco la oportunidad que me dan de poder seguir presentando canciones nuevas. ¿Cómo te explico? No me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás, si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa a dónde vas, quiero ser tu acompañante. A veces pierdo los sentidos, pensando el tiempo de partir. No me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás, si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa a dónde vas, quiero ser tu acompañante. Y sin pecar, yo voy sin mirarte. Y sin pecar de loco ni atrevido, yo te elijo mi estilo y mi camino por seguir. Y sin pecar, yo voy sin mirar atrás, yo voy sin mirar atrás, si te tengo por delante. Muchas gracias. Cuando quieras caminar, no me importa a dónde vas, quiero ser tu acompañante. Y andar andando por andar, por un camino sin final. Y andar andando por andar, por un camino sin final. Y andar andando por andar, por un camino sin final. ¡Suscríbete al canal!